El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, César Los Arenas, dio a conocer su preocupación con respecto al informe sobre el plan de inversiones para el año 2024 de la Estatal Petrolera Ecopetrol. El dirigente sindical asegura que esto representaría una reducción significativa para la industria en el país. Hemos recibido por parte de la Vicepresidencia Regional Central, en cabeza del ingeniero Carlos Humberto Tobacía, y su equipo de liderazgo, los dirigentes de la Uso de las diferentes subdirectivas del área y de la Junta Directiva Nacional, el informe sobre el plan de inversiones para el año 2024 en esta parte del país. Ante esta situación, los dirigentes de las subdirectivas y directivas de la Unión Sindical Obrera Uso piden a la Alta Administración de Ecopetrol la gestión para que se mantenga el plan de inversiones requerido con el fin de evitar afectaciones y así garantizar las reservas y la soberanía energética en Colombia. Desde la organización sindical haremos lo que corresponda al más alto nivel de Ecopetrol y en las diferentes esferas del gobierno nacional. De igual forma, hemos dicho que nuestra organización sindical, en caso de no modificarse esta posición y en caso de mantenerse la desinversión, nos veremos en la necesidad de adelantar movilización social en la Vicepresidencia Regional Central para defender el plan de inversiones que requiere esta parte importante de Ecopetrol que permita mantener el suministro de los 50.000 barriles diarios que le incorporamos a nuestra refinería. Desde la Unión Sindical Obrera se dio a conocer que esta preocupación será remitida al gobierno nacional y de ser posible se realizaría una movilización en caso de seguir la desinversión.